Así se formalizó el convenio entre el Ministerio de la Vivienda y la Municipalidad de Puerto Natales para poner en marcha el programa de pequeñas localidades que el próximo año tendrá su foco puesto en la Villa Dorotea. Este año nosotros logramos hacer con mucho éxito una selección de 17 localidades a nivel nacional. En esta región teníamos dos grandes postulaciones, la postulación de Porvenir y Dorotea, finalmente seleccionando Dorotea para la implementación del próximo año. Son 1.500 millones que nos van a llevar a un plan de desarrollo. Esto lleva más de 1.200 millones de forma inicial en obras. Un programa que va a durar cuatro años con profesionales contratados por la Municipalidad de Puerto Natales para que desarrollen los proyectos en conjunto con los habitantes de la localidad de Dorotea que para nosotros, los que vivimos en la región, es importante Dorotea es un paso fronterizo. Es la entrada a Chile por la zona sur. Entonces, como Ministerio de Vivienda, en conjunto con la Municipalidad de Puerto Natales, vamos a renovar la calidad de vida de todos los habitantes que día a día sufren nosotros las inclemencias climáticas de nuestra región. Explicaron que este es un programa del Ministerio que se parece al Quiero Mi Barrio, pero que apoya a las comunidades pequeñas para que puedan planificar por ellas mismas su territorio. Los vecinos de la Villa Dorotea serán convocados a participar en las reuniones y en las decisiones que se tomen para esa localidad. Se puede hacer inversiones, por ejemplo, en espacios públicos, transporte, mejoramiento de viviendas y el rescate del patrimonio e identidad del lugar.